Medellín continúa avanzando en el plan municipal de vacunación. El día de hoy tenemos 73 puntos a disponibilidad del público. Tenemos primeras dosis, más de 124 mil dosis. Para menores de 17 años tenemos Pfizer, igual que para las maternas. Tenemos también para adultos mayores de 18 años AstraZeneca y Sinovac. También en el momento tenemos segundas dosis de Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. En Medellín no tenemos en este momento moderna. Estamos a la espera de la designación de gobierno nacional para los municipios. Adicionalmente, les recuerdo, pueden dirigirse al sector estadio, en el Yesi Santos, pueden ir a la clínica de la 80. Estamos en las estaciones del metro, en Acevedo, Poblado y San Antonio. También estamos en algunos centros comerciales, como Centro Comercial Florida y Gran Plaza. Los estamos esperando, continuamos avanzando en esa inmunidad colectiva que tanto deseamos.